hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es alitas de pollo hoy una receta que la tendremos lista en un plis plas porque vais a ver lo fácil y rápido que se prepara queréis verlo pues nos ponemos manos a la obra y como no en esta receta vamos a empezar por las alitas yo tengo aquí un kilo de alitas de pollo que las tengo limpias le he quitado las plumas listas para colocarla en una bandeja hasta para horno si queréis esta parte de aquí se la podéis quitar a la alita y aprovecharla para hacer un caldo yo las voy a dejar esta vez así como estáis viendo la imagen una vez ya las tenemos todas colocadas a continuación vamos a añadir sal y le añadimos sal como siempre os digo a nuestro gusto una vez la sal ya la tenemos vamos a hacer el mismo paso con la pimienta negra molida la añadimos a nuestro gusto y estáis viendo que solamente lo estoy añadiendo por un lado porque porque le voy a dar un toquecito de sabor añadiendo 60 mililitros de vino blanco esto lo que le va a dar es jugosidad luego a nuestra alita respetando que luego también nos quede crujiente su piel añadimos la misma cantidad en agua 60 mililitros de agua y ahora a continuación yo tengo aquí de 4 a 5 dientes de ajo con piel porque como los vamos a asar no queremos que se quemen y queremos conservar ese bocado a ajo asado y le vamos a hacer un corte como habéis visto sin llegar hasta abajo una vez ya los tenemos listos nos lo llevamos al horno horno a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 45 a 50 minutos vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo y mirar después de 50 minutos las nuestras ya las tenemos nos queda una piel súper crujiente y cargada de sabor por ese toquecito de vino que le hemos dado a estas alitas queda un sabor impresionante una receta rapidísima de preparar que os recomiendo porque seguro que os va a encantar y ahora para todos aquellos que sois nuevos en el canal me gustaría comentaros que también os podéis suscribir si queréis a mis otros dos canales a canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabáis de ver ahora y ahora también comentaros si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm like donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías lo mismo abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activáis la campanita recibirás una pequeña notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela me preguntáis que si el suscribirse a los canales es gratuito si el suscribirse a cualquiera de mis canales es totalmente gratuito y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias 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 y